Yo creo que sería buena idea que al menos la música nos pudiera llevar cerca del río, ¿no? Con este calor. Y cerca del río vamos a regresar, como decía el amigo Gariazo, y que, claro, la organización ha corrido por cuenta de él. Entonces, él lo ha denominado este recital de tiempo adentro. Y tiene su porqué de tiempo adentro, que es todo lo que traigo esta noche y siempre. No solamente desde mi tiempo, sino del tiempo de mis antepasados. Viejas historias de cosas acontecidas en el siglo pasado. En los albores de la independencia y después en la formación de lo que fue el Uruguay posterior. Revolucionario de los tiempos de aparicio, institucionalizado. Serenizado. Cosas del trabajo en la estancia, en aquellas viejas estancias, fronterizas de mis abuelos. Y cosas que acontecieron en mi niñez y en mi primera juventud. Todo eso hoy informa el espíritu de lo que hago. Pero, fundamentalmente, mi amigo el doctor Gariazo se refería a un poema que se llama De Tiempo Adentro. Tiene música, pero yo no la tengo en dedos hace mucho que no la canto. Nació este asunto de una discusión con Laura Yestarán acerca de lo que es folclore. En esos años yo era... Trabajaba en el Sodre, era funcionario del Sodre. Y solíamos de partir largamente con el Yestarán. Él era musicólogo. Para él, folclore desde el punto de vista científico y le ha hecho razón. Es un hecho concreto, una expresión popular, que no puede ser reproducida y firmada, va a decir. Lo que yo hago, por ejemplo, ya lo consideraba, y tiene razón, proyección folclórica. Porque se basa en los antecedentes del sentir del pueblo, lo que sabe el pueblo. Pero elaborada con una técnica moderna, musical y poética. Así que lo que yo hago sería proyección folclórica y no folclor. Pero estoy aquí que hay otra manera de mirar la cosa. Yo le decía que es probable que también estuviera haciendo folclor para más adelante. Cuando se olvidara mi existencia, mi paso por sobre la tierra, se hiciera anónima mi canción y brotara de los labios del pueblo como cosa social, como cosa de todo. Bueno, la discusión era larga, porque naturalmente, actualmente, con el registro de las obras y todo eso, es más difícil que la obra se haga anónima. Pero no imposible. Entonces, para contestar todo este asunto, yo escribí unos versos que voy a tratar de recordar, en osequio a mi amigo, sobre el tema que dice Quiero una copla que arruede cuando ya no arruede yo Semilla hermana del trigo del tabaco y del arroz Panaderito de cardo que ande como sin razón sin que ni el viento se acuerde de qué tallo era la flor Quiero que arruede mi copla como la tierra y el sol lejano ya de la mano que acaso los redondió Recuerdo que ande penando como un olvido de amor Abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió Sé de un rey en cuyas tierras jamás se ocultaba el sol Su rey no se hizo pedazos, pero su copla quedó Polvo se hará mi guitarra Mi memoria Esa razón Mi nombre puede que muera Mi copla Puede que no Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.